cómo se conectan se conectan muy sencillo voy a compartir con ustedes mi pantalla entonces estamos aquí cuando ustedes entran entran directamente a la parte de binderol no aquí están este es cuando abre cuando ustedes hacen login tiene el menú de la parte izquierda voy a ir a constructores constructor del sitio drag and drop y a mis sitios si ustedes no han construido ningún sitio aquí está la opción de nuevo sitio web y cuando ya tienen sus sitios entonces en mi sitio les aparecen los diferentes cuando ponen en mis sitios les aparecen todos los sitios que ya tienen ustedes este hechos diseñados algunos activos y algunos inactivos según los haya publicado no los haya publicado puse aquí un ejemplo de mi hotel para enseñárselo a ustedes en mi hotel en la parte derecha tienen el botón para editar mi hotel tienen el botón de transferir que este es el que les decimos que este botón es el súper poderoso primero lo que harían en el botón de más opciones duplican el sitio para que tengan una copia y la copia es la que transfieren cuando aprietan el botón de transferir le solicita a qué persona se la van a transferir les pide el correo electrónico de la persona que le van a transferir tiene que ser obviamente una persona que tenga plataforma en bilderol entonces anotan el correo de la persona y lo salvan y pum no lo voy a hacer ahorita pues si no se me perdería esto pero simplemente con anotar electrónico se mata y entonces qué sucede que este botón es el que yo les decía de cuando se genera para un gerente o un distribuidor de multinivel una página ya está lista lo diseñan con todo lo que quieran ponerle quitarle ya que está lista le ponen las se llama en bilderol se llaman tags o etiquetas en donde en lugar de poner el nombre de ustedes en su teléfono ponen la etiqueta nombre la etiqueta teléfono la etiqueta ciudad y cuando lo transfieren a la otra persona le aparece aquí mismo como si esa persona lo hubiera diseñado todo lo que cuando lo publica en las opciones más opciones de publicarlo lo va a publicar y jala automáticamente los datos de su plataforma de manera que está totalmente personalizado ahora si ustedes quieren conectar un dominio justamente en el botón de más opciones les aparece la opción en el menú debajo de publicar aquí que dice conectar el dominio y les va a pedir que anoten el dominio que ustedes ya compraron fuera de bilderol en godadio en cualquier sitio que venda dominios anotan el dominio por ejemplo nelson decíamos el de paraguas que no mojan puntocom entonces aquí lo pondrían paraguas que no mojan puntocom seleccionan donde lo quieren que se publique dependiendo de dónde va a estar la mayoría de sus clientes por default está en eeuu pero nosotros que tenemos la opción de 49 90 es decir la opción de negocios pueden ponerla de todas las regiones cdn todas las regiones es decir todo el mundo y se va a abrir y esto es buenísimo esto prácticamente ningún hosting lo tiene ojo a esto esto cuesta muchísimo en otros hostings y no en otros en otras compañías que van en coste quiere decir que una copia de su sitio web se hospeda en cada uno de los servidores de todo el mundo de manera que cuando un cliente o un visitante llega a su sitio web va a abrir el que esté más cerca ubicado geográficamente esto hace que sea mucho más rápido ok esto porque perdón esto incide velocidad de la página por supuesto si es obvio que si nosotros estamos en méxico por ejemplo y le ponemos un servidor de tokio pues se va a tardar aunque sean décimas de segundo pero se va a tardar son décimas de segundo pero tú sabes que en el en el mundo el internet cuenta muchísimo eso correcto porque se va se van sumando o sea si una página tiene imágenes textos scripts etcétera entre más tiene más se va tardando y entonces el van se mandó décimas de segundo se va a tardar esto es buenísimo y así de fácil se conecta el sitio web que ustedes quieran hacer en este caso conectaría el de mi hotel al de paraguas que no mojan tengo una pregunta cuando tú tienes varios dominios con diferentes giros por ejemplo que van desde hotel carro traducciones las sombrillas que no mojan etcétera se debilitan las marcas o no afectan si tú pones en progress speak paraguas que no mojan sí porque paraguas no tiene nada que ver con progress speak así pero pero no entonces podría haber un hermano que tiene paraguas que no mojan y que dice oye me puedo subir a tu dominio por a tu a tu a tu plataforma y que yo le dijera así tú simplemente me vas pagando mensualmente pues lo que sea no correcto correcto pero no se debilita una imagen digamos de la de la marca principal que tú quieres promover hasta arriba o no no son dominios diferentes o sea son así son completamente diferentes por un lado vas a tener paraguas que no mojan y por otro lado vas a tener cursos de inglés no se conecta no tiene nada que ver cada una tiene su propio dominio cada una función ahora si tienes un hermano que quiere poner su negocio de paraguas que no mojan entonces yo sugiero que no usen su propia plataforma mejor que tu hermano contra su propia plataforma porque así él puede manejar todo lo demás porque si no lo único que va a tener es que tú le vas a tener que hacer todo el diseño y manejarlo dentro de tu plataforma y si se lo vas a dar y él ya puede tener su dominio y su sitio web pero no va a tener acceso a nada más no puede conectar la parte de este por ejemplo de correo electrónico porque esa es la tuya pero entonces tú ya estás manejando dos sitios completamente diferentes si tú lo quieres hacer lo puedes hacer incluso para clientes marilúle lo está haciendo con algunos clientes que puede tener dentro de su plataforma porque le va a manejar ella es la administradora de su sitio web correcto tú vas a ser el administrador de sitio web y le vas a estar subiendo y bajando imagen poniendo videos etcétera etcétera manejando los contactos hazlo y puedes conectar todo pero si tu hermano lo quisiera hacer en primer lugar le tendrías que dar el acceso de tu de tu password a tu plataforma y mejor que mejor que él consiga su plataforma correcto por 50 dólares al mes mejor que lo tenga él y tiene todos los servicios y aparte pues tú también te ganas una lanita al promoverlo pero es como quieran es como quieran o sea a Builderall no le pasa nada si tú tienes 15 negocios diferentes y cada uno ni siquiera conectado paraguas vendes mole los domingos además vendes casas además vendes cursos de inglés y luego lo que tú quieras hasta aquí gracias Jorge gracias gracias